A esta hora, la noticia en Villavicencio es el anuncio del Gobierno Nacional de la Reforma a la Salud que contempla la eliminación de las EPSs que le adeudan multimillonarias cuentas a los centros asistenciales y que esta plata vaya directamente a los hospitales y las clínicas del país sin intermediarios. Esta reforma inicia su trámite de debates en el Congreso de la República el próximo mes de febrero. Otro anuncio también que hace el Ministerio de Salud es su preocupación por los aumentos en los casos de COVID. Seguimos teniendo muertes por COVID y la mayoría de muertes por COVID es en mayores de 60 años. Personas con esquemas incompletos de vacunación cuando tenemos disponibilidad de vacunas en todo el país de manera gratuita. Se bajó la guardia en Colombia y los ciudadanos no están yendo a ponerse sus refuerzos a completar los esquemas y seguimos en la pandemia del COVID.